Talista te creías tú Que ahora cambias de actitud Pensando que yo vuelva a recordar Perdiste en la onda, nena No te das cuenta, nena Porque tú ya has pasado a la historia Baby, 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 you are on time I say baby, 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 you are on time Esto se acabó Y si quieres yo te lo repito Baby, 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 you are on time Tan lista te creías tú Que ahora cambias de actitud Pensando que yo vuelva a recordar Perdiste en la onda, nena No te das cuenta, nena Porque tú ya has pasado a la historia Baby, 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 you are on time I say baby, 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 you are on time Esto se acabó Y si quieres yo te lo repito Baby, 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 you are on time Baby, 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 you are on time I say baby, 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 you are on time Esto se acabó Y si quieres yo te lo repito Baby, 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 you are on time Baby, 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 you are on time Baby, 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 you are on time Baby, baby, you are on time Baby, baby, you are on time Yo comprendo que critiques, que no te des prioridad Que sea la música y discos lo que me interesa más Que ella nunca tenga tiempo para ir a pasear Que te haga poco caso y solo piensa en ensayar Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Si me cuido la melena y mis camisas de color Me perfumo los pañuelos y me siguen pantalón Si te dicen tus amigos y me siguen pantalón Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Si mi grupo está tocando si mi grupo está tocando si estás de exhibición Al bailar con otros chicos no me duele el corazón Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Yo comprando género Que no te digas que no te digas que no te dé prioridad Que sea la música y discos lo que me interesa más Que ella nunca tenga tiempo para ir a pasear Que te haga poco plazo y solo piensa en ensayar Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión Has de ver que soy muy hombre y te quiero con gran pasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!